Nació Creció Las bromas de su pueblo me contó Por poco muere uno y se enfadó Que se marcha si no tiene buen sentido del humor Voló En un cohete que se fabricó Con tuercas, con albal y con cartón Y la luna desde entonces siempre le sonríe al sol Camisa roja como el corazón Tu vida se merece una canción Tus cintas guardo en un cajón Marchó En una guerra absurda se alistó De risa el enemigo le mató Con cañones sin agujero Y una bala con cordón Viajó En coche, en tren, en barco Y en avión Y junto a una señora Se sentó Lo que le dijo con detalle Pa' que sirve el cinturón Llamó No sé No sé ni qué teléfono marcó Tampoco sé muy bien de lo que habló Solo sé que nos reímos Y aplaudimos Y aplaudimos cuando colgó Camisa roja como el corazón Tu vida se merece una canción Tus cintas guardo en un cajón Camisa roja como el corazón Tu vida se merece una canción Tus cintas guardo en un cajón ¡Cajón!